El día de hoy y mañana el parque va a permanecer cerrado. No vamos a tener la posibilidad de ingresos de turistas. Estamos trabajando con, por supuesto, todo lo que es el análisis de datos del volumen y el caudal del río Guazú. Hasta el momento se sigue monitoreando no solamente lo que es la información que da la administración de las represas, sino también el clima, como viene la posibilidad de continuidad de lluvias. Así que, bueno, estamos juntando toda la información para volver a reunir con todo el personal técnico, tanto del área como con lo que es el puerto de Guardaparque, el puerto de Ligadistas, personal técnico del parque Nacional Guazú y también el administrativo. Nos vamos a reunir con la gente de la empresa Guazú Argentina, que es la concesionaria del parque, para poder decidir los datos y ver qué perspectiva tenemos en el día de mañana. O sea, poder anticipar la información, sobre todo atendiendo, que estamos en el día de hoy. Claudio, te quiero preguntar concretamente sobre, ¿serían en este caso tres o cuatro días cerrados directamente el parque? Ahí se cortó la comunicación. Bueno, mostrame mientras tanto las imágenes. El parque va a estar cerrado hoy y mañana, pero ya lo estuvo también el día sábado y el día domingo. Con lo cual cerrado lunes y cerrado martes es una situación compleja y no sé si inédita, porque el parque sí ha estado cerrado en el área de la garganta del diablo, pero no todo el parque como está ocurriendo en este momento. Hay que pensar que hace pocos meses se pedía y se protestaba o se quejaba a la gente más que protestar por la histórica sequía, la falta de agua. Y de repente, este cambio en el clima y ahora sí inundaciones, lluvias, tormentas que realmente azotan nuestra provincia, se acumula agua en las represas que tiene Brasil hacia arriba de las cataratas, como hacia arriba también de la represa de Itaipú. Y cuando largan, aquí debajo lo sentimos todavía con mucha mayor fuerza. Bueno, queda otra cuestión por preguntar que tiene que ver también con la cuestión de los cierres que se están dando por protestas en el área de los parques nacionales. Es decir que además del cierre por inundaciones, hay otros temas que... Bueno, ahí está Claudio y se lo vamos a preguntar a él. ¿Me escuchás, Claudio, nuevamente? Sí, sí, ahí te escucho. Perfecto, perfecto. Bueno, te quiero preguntar. Entonces, con esto van a ser, en principio, cuatro días seguidos del parque cerrado, ¿no? Sí, se inició el día sábado con dos informaciones que ahora estábamos manejando desde el viernes a última hora, que era, por un lado, la tendencia creciente del río y, por otro lado, una alerta rojo, que no es habitual, que se había informado desde el Sistema Meteorológico Nacional. Normalmente los alertas son entre amarillo y naranja y con ese tipo de alertas se puede operar sin ningún inconveniente, por supuesto con más precauciones que lo habitual, pero se puede operar. El alerta rojo, que nos marcaba la imagen satelital, es que estaba muy focalizado en la zona norte, por eso ya el día sábado se tomó la decisión de cerrar y durante el transcurso del día ya teníamos el agua llegando muy cerca de las pasarelas, así que, bueno, por suerte no hubo que evacuar, la decisión estuvo acertada, por supuesto teniendo en cuenta toda la información técnica necesaria. Y ya el domingo a la mañana, temprano, a las 7 de la mañana, ya veíamos que era imposible habilitar el parque porque ya teníamos mucho riesgo, porque se venía ya, estábamos manejando datos decrecientes importantes, que por eso también se tomó la decisión ayer de cerrar el día lunes y martes. Hoy en el transcurso de la tarde vamos a volver a reunir. Sí. Bueno, en parte es esto. En otros momentos se cerraba el acceso a Garganta del Diablo, pero se mantenían los otros circuitos. En este caso, imposible, se tuvo que cerrar todo porque el agua inundó todos los circuitos. Claro, todos los circuitos estaban con el agua muy cerca y con una tendencia de un caudal creciente, lo cual implica que no teníamos la seguridad de poder mantener una apertura constante. Eso es lo que por ahí hay que tener en cuenta, sobre todo atendiendo que tenemos un volumen de visitantes importante en esta época. Y claramente tenemos que priorizar la seguridad de la gente que nos visita y también garantizar la seguridad de tanto trabajadoras y trabajadores que están en el área de Catarata, que no son solamente personal de la Administración de Parques Nacionales, sino también toda la gente vinculada al sector privado, como pueden ser los guías de turismo, los fotógrafos y las fotógrafas que trabajan en el área, todo el personal de la empresa concesionaria, el personal de las actividades náuticas, el personal del sector gastronómico. Es decir, es todo un movimiento de gente que hay que tener en cuenta, sobre todo pensando que teníamos los caminos de emergencia negados por la creciente del río y la verdad que la prioridad nuestra es garantizar esa seguridad. Bien. Claudio, a esta situación compleja, creo que casi inédita, digamos, del cierre de tantos días del parque por lluvias e inundaciones, se juntó todo, se están dando otros cierres, uno que ya se realizó y otro que está anunciado, que es una medida de protesta, digamos, por la situación de los guardaparques, por una situación que ocurrió en el sur del país. ¿Nos podés contar bien de qué se trata esto? Sí, bueno, el 2 de noviembre hay un paro. Nosotros hoy tenemos tres gremios que participan en la vida habitual de la administración de parques nacionales, son dos gremios de trabajadores y trabajadoras estatales, que es el gremio ATE y UPCN, y además el gremio UAPAR, que es el Sibunara, se fueron realizando asambleas durante los días previos a la decisión, a definir un paro, los parques nacionales, el día 2 de noviembre, nosotros no se posibilita realizar la apertura del parque, porque el personal técnico que hace la habilitación cada día que se está discutiendo en el juicio que se inicia justamente en el día de hoy, es la responsabilidad de trabajadoras y trabajadores de la administración de parques nacionales sobre un accidente, es un accidente que tiene que ver con la naturaleza. Se me corta acá el audio. Se cortó, se cortó. Se cortó, bueno. Hacemos un último intento. Está difícil las comunicaciones en Iguazú en este momento, pero lo intentamos. Concretamente lo que pasó, lo digo, en el parque nacional Lanín hubo un accidente, cayó un desprendimiento de un árbol, una rama de un árbol, y tengo entendido que mató a dos personas. La acusación es contra los guardaparques de por qué los dejaron entrar habiendo condiciones climatológicas desfavorables y poniéndolos en riesgo. Y ahí empieza una discusión judicial, porque si vas a un terreno de naturaleza, entendés que hay riesgos naturales, se hace toda la preservación del caso, pero hay, por naturaleza, posibilidades de algunos riesgos, más cuando interactúas con animales, por ejemplo. Y cuando estás, por ejemplo, en el medio de la selva o en la nieve o en un volcán, por ejemplo, bueno, hay riesgos. Lo que los guardaparques dicen la gente tiene la decisión de entrar o no, el resto es naturaleza. Esto es lo que, por otro lado, está siendo todavía más sensible a las decisiones que se toman ante la lluvia. En este caso está totalmente claro y certero que ante la inundación no queda otra, pero en el sector turístico de Puerto Iguazú, imagínate, turistas que vienen de Europa, vienen de Francia, vienen de Estados Unidos, vienen de Australia, dan la vuelta al mundo, de Japón están viniendo y se encuentran con que está cerrado por lluvias. Esto no ocurría nunca, aunque es una alerta roja y esto hay que destacarlo, por eso es la explicación de Claudio Sacramento, o por inundaciones. ¿Cómo se recupera esto? ¿Qué pasa? Bueno, es todo un debate que se tiene que dar y que está cruzado este debate por el juicio que está haciendo en el sur y que está llevando a medidas de fuerza en todos los parques nacionales, los guardaparques y los empleados del Estado en contra justamente. Bueno, Claudio, era para cerrar. Entonces, ese accidente fatal en el sur de alguna manera está también impactando en todos los parques nacionales y en el Parque Nacional Iguazú también provocando el cierre, ¿no? Sí, eso es el día 2 de noviembre. Así que, bueno, hasta ahora no tuvimos ningún cambio en la declaratoria del paro de los tres gremios. Así que, bueno, por supuesto que vamos a respetar ese derecho de las trabajadoras y los trabajadores. Pero, bueno, vamos a tratar de continuar informando de la mejor manera para que toda la comunidad esté al tanto de cómo se van dando cada una de las situaciones. ¿Qué es lo que básicamente reclaman, digamos? Que no haya responsabilidad judicial sobre los guardaparques y los empleados del Estado si ocurre un accidente. Claro, porque cada visita tiene, en esto, Marcelo, se ha evolucionado mucho en los últimos, no sé, 15, 20 años. El concepto de seguridad, sobre todo en áreas agrestes, se ha modificado positivamente, no solamente en las medidas preventivas, sino también en que cada prestador o prestadora habilitados tengan los seguros correspondientes y tengan toda la documentación acorde al tipo de prestación y de servicio que se ofrece en un parque nacional. Y la verdad que este es un caso sumamente extraño porque automáticamente la justicia actúa sobre los trabajadores que no solamente que no pueden prever determinadas cuestiones vinculadas a la naturaleza, creo que los videos que vos manifestabas que estaban pasando ahí en el canal son la clara demostración de que hay cosas que no se pueden prever. Entonces, bueno, nos parece que es importante que la justicia tome nota de esta situación, que para eso cada prestador habilitado tiene un seguro, para eso también la administración de parques nacionales es responsable, pero no son responsables ni sus trabajadoras ni sus trabajadores, sobre todo atendiendo que ante esta situación se realizó, por supuesto, el sumario interno dentro de la administración de parques nacionales para determinar si había responsabilidad de los trabajadores y los trabajadores que hoy están en esta situación del juicio y la conclusión fue que no tenía ninguna responsabilidad más allá de la responsabilidad operativa que le cabe en cada uno de los días que se habilitan los parques. Así que, bueno, un poco es el reclamo, ojalá que la sentencia sea favorable o por lo menos de lo que nosotros consideramos favorable, por supuesto que somos totalmente conscientes de lo que significa la pérdida de estas dos familias que han tenido y nos solidarizamos y nos duele igual que le duele a toda la comunidad de San Martín de los Andes, pero eso no implica que la responsabilidad recaiga sobre, en este caso, las personas que ese día les tocaba prestar el servicio, sino que hay una responsabilidad primero del prestador privado y accesorio a eso la responsabilidad de la administración de parques nacionales. Claudio, ¿en qué consistió el accidente que provocó todo esto? Una caída de un árbol, en la costa de uno de los lagos, en un camping, que bueno, más allá de que hubo heridos, también fallecieron dos, un niño y una niña por el daño que le causó la caída al árbol. Un desgraciado accidente. Un árbol que no estaba identificado como árbol de riesgo, que estaba en perfectas condiciones, así que bueno, esa es la situación. Sí, sí, sí. Claudio. Bueno, por último, viendo las imágenes se nota claramente cuando las aguas arrastran las pasarelas. ¿Estas pasarelas después son recuperadas o ya no se recuperan más? Sí, hay algunas imágenes que están circulando que no son de esta creciente, pero igualmente todo el sistema de pasarelas se fue reforzando con una serie de anclajes que lo que permiten es que una vez que se vuelva a una altura normal del río se puedan recuperar si es que hubo algún desprendimiento, volver a colocar y rápidamente habilitar los circuitos, así que en eso estamos tranquilos, lo que pasa es que no estamos todavía pudiendo hacer ningún análisis de daño hasta que no tengamos condiciones de acceso y de observación y el análisis técnico que corresponde para garantizar que cada uno de los tramos que se vuelvan a colocar estén en condiciones técnicas de soportar el nivel de visita que requiere nuestro parque.